Hola, hola, muy buenas noches a todos los presentes, por favor, hay lugar para todos, quedamos tranquilos, a los periodistas muchas gracias por hacernos el aguante, gracias a cada uno de las personas, compañeros, compañeras, militantes, yo en primer lugar quiero traer los saludos de quien gobierna la provincia de Tucumán, que por un llamado especial del presidente ya electo, Alberto Fernández, ha sido invitado a Capital Federal. El gobernador Juan Manzú nos deja un saludo para cada uno de los militantes, compañeros, y Tucumanos y Tucumanas que acompañaron este día que ha sido una verdadera fiesta de la democracia en la provincia de Tucumán y en la República Argentina. En Tucumán, los tucumanos han concurrido a sufragar más del 84% de la provincia de Tucumán. Esto habla las claras de la voluntad de participación de cada uno de ellos para poder elegir las autoridades que quieren que nos gobiernen por los próximos cuatro años. Yo quiero en nombre de nuestro gobernador agradecerle de corazón a cada uno de los militantes, a cada uno de los compañeros, a cada uno de los tucumanos y tucumanas que hoy nos dieron más del 59% de los votos a la provincia de Tucumán. Muchas gracias, queridos hermanos, tucumanos. Gracias por darnos el apoyo una vez más. También, de la misma manera, hoy se vive una jornada histórica a nivel nacional. Yo diría que desde el regreso de la democracia, esta es una de las elecciones más importantes a nivel nacional. Y también, los argentinos se han expresado, los argentinos se han manifestado de manera contundente. Y ya los guarimos que dan la página nacional electoral, dan por ganador en primera vuelta a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Quina. Gracias. Gracias, queridos turumanos argentinos. Muchísimas gracias. También, también esta noche, yo tengo que hacer un agradecimiento en nombre de nuestro gobernador a quienes han sido nuestros candidatos a diputados nacionales que nos acompañaron a recorrer la provincia a lo largo y a lo ancho, que nos acompañaron en esta campaña electoral. Muchas gracias querido Mario Leito. Muchas gracias, gracias querido y compañero Carlos Cisneros. Muchas gracias compañera Graciela Gutiérrez. Y también agradecerles a cada uno de las autoridades institucionales que hoy nos acompañan. Yo quiero agradecer públicamente a los comisionados comunales, a los intendentes, a los legisladores, a los concejales, a los diputados nacionales que nos han venido acompañando. Creo, y también como diputada la compañera Mabel Carrizo, ya diputada electa por la provincia de Tucumán. Hoy no hay duda que también en la provincia de Tucumán con Juan Manzur hemos podido gobernar estos cuatro años porque hemos tenido el acompañamiento incondicional de quienes son los representantes de los trabajadores tanto públicos como privados. Gracias a los secretarios generales que hoy nos acompañan de los diferentes gremios. Y yo para finalizar, hoy se empieza a escribir una nueva historia en la Argentina. En esta Argentina que no hay duda que hay familias que sufren, no hay duda que hay familias que no tienen trabajo, que no tienen techo. Por eso hoy las elecciones, ya cuando termine el escrutinio definitivo, finalizan. Y quienes tenemos responsabilidad institucional, quienes estamos en esta tarea de la política, tenemos que salir urgente a pedir la unidad nacional de todo el pueblo argentino, a pedir la unidad de todo el pueblo tucumano para que podamos sacar la provincia y la Argentina adelante. Y este es el mensaje que hoy dejamos. Los tucumanos expresaron, los argentinos expresaron, a partir de mañana tenemos que salir a unirnos, queridos hermanos tucumanos y argentinos. Tenemos que unirnos porque hay gente que no la está pasando bien, hay gente que sufre. Por eso yo para finalizar, quiero agradecerle a todo este gran equipo, a este gran equipo de Juan Manzor, a los queridos ministros, secretarios de Estado que nos acompañaron, a cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo, a los compañeros del Poder Legislativo, pero fundamentalmente a todos los tucumanos porque hoy ha sido el tucuman y en la Argentina una verdadera fiesta de la democracia. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias y trabajemos con la unidad nacional. Bueno, ahí escuchamos al vicegobernador Osvaldo Caldo. Escuchamos hablar al vicegobernador Osvaldo Caldo.